Si viste el teaser de Avengers Endgame, entonces viste el regreso de Clint Barton. Pero el hombre anteriormente conocido como Hawkeye probablemente regrese al UCM con un nuevo nombre, Ronin. Si te preguntas el por qué de esta nueva y misteriosa identidad, no eres el único, así que expliquemos la historia de este samurái de Marvel Comics. Clint Barton no es el primer personaje de Marvel en usar la máscara de Ronin. Si bien la identidad de Ronin no aparecería en los cómics hasta el 2005, el primer personaje en usar el traje debutó en 1999. Su nombre era Maya López, también conocida como Echo, e hizo su primera aparición en las páginas de Daredevil número 9. Aunque Maya es sorda, tiene la capacidad de imitar exactamente cualquier acción que vio, desde acrobacias de Jackie Chan hasta la ejecución de piano de Liberace. Cuando conoció a Matt Murdock, más conocido como Daredevil, ambos se enamoraron rápidamente. Desafortunadamente, como muchas relaciones de Matt Murdock, esto no terminó bien. Maya fue manipulada por Kingpin para que creyera que Daredevil mató a su padre, un juego mental que la convenció de que intente matar al justiciero. Pronto descubrió que fue Kingpin el que realmente mató a su padre, así que le disparó en la cara y luego desapareció por un tiempo. La primera aventura de Ronin llegó a las páginas de New Avengers durante una batalla contra Hydra, la mano y el clan Yashida. Afiliado a la Yakuza, Capitán América reclutó al misterioso luchador en Los Vengadores gracias a una recomendación que le dio Daredevil. Durante la primera aparición de Ronin, su verdadera identidad fue un misterio y los lectores debían adivinar quién era. Con un traje holgado y una máscara completa, podía ser cualquiera. El misterio estableció que Ronin no era sólo un nuevo superhéroe, sino que era una identidad que cualquier personaje de Marvel podría usar para propósitos encubiertos, con varios héroes vistiendo la máscara en los próximos años. El arco de la historia del 2004 Avengers Disassembled resultó en la aparente muerte de varios Vengadores, incluyendo a Scott Lang, Vision y Hawkeye. Pero la muerte rara vez es permanente en los cómics, jajajaja, con Hawkeye regresando a la vida gracias a los poderes de Bruja Escarlata. Cuando Clint volvió a la vida, tuvo problemas para volver al trabajo como Hawkeye, en parte porque una nueva heroína, Kate Bishop, tomó el nombre de Hawkeye, como miembro de Los Jóvenes Vengadores. Y si bien eventualmente todos coincidirían en que el mundo estaría bien con dos Hawkeyes, Clint no pensaba así al principio, así que antes de retomar su antiguo nombre, utilizó la identidad de Ronin. Luego de que Clint conociera a la primera Ronin durante una misión de rescate, ella le cedió en traje, diciéndole que ella ya cumplió su propósito. Ahora, la identidad le pertenecía a Clint mientras él lo necesitara. Clint volvió a su identidad de Hawkeye en el 2010, cuando Los Vengadores se reformaron tras el evento de la Guerra Civil. Si bien esto marcó el final de Clint como Ronin, no fue el final de la identidad en sí. La siguiente vez que Ronin se presentó fue durante el crossover Widowmaker en el 2010. La historia centrada en Black Widow comenzó con el asesinato de espías rusos por un grupo liderado por Ronin. Cuando un equipo de superhéroes rusos intentó arrestar a Hawkeye por los asesinatos, pronto descubren que alguien más usaba la máscara. Este nuevo Ronin era el líder de un grupo criminal llamado Dark Ocean Society. Esta vez, la verdadera identidad de Ronin fue Alexei Shostakov, también conocido como el primer Guardián Rojo. Ese personaje puede verse como la respuesta de la Unión Soviética al Capitán América, y también fue el ex marido de Black Widow. Su plan como Ronin era usar The Dark Ocean Society para restaurar a Rusia a su antigua gloria soviética, pero los héroes lo derrotaron, claro. Y al parecer también se llevaron el traje de Ronin a casa, y lo dejaron guardadito ahí en la sede de Los Vengadores, porque pensaron que podía ser útil más tarde. Cuando la serie Los Poderosos Vengadores se relanzó en el 2013, fueron acompañados por un nuevo y misterioso héroe. Este luchador mantuvo su identidad en secreto para evitar la atención de sus enemigos, los misteriosos Deathwalkers. Así que agarró el primer traje disponible, un traje de Spider-Man verde y rosa neón con Spider Hero escrito en el pecho. Spider Hero era un personaje confuso, tanto para los lectores como para sus compañeros de equipo. Porque a diferencia de otros Spiders, no trepaba paredes ni lanzaba telarañas, sino que golpeaba a los malos con unos nunchakos, básicamente comportándose más como una tortuga ninja que como un hombre araña. Y como si eso fuera poco, también parecía tener conocimientos de las artes místicas. El disfraz de Spider Hero no duró mucho en la serie. En el cuarto número, el misterioso Hombre Bueno recibió el disfraz de Ronin para mantener su identidad en secreto de una manera más profesional. Finalmente, en Los Poderosos Vengadores número 9 se reveló su identidad. Y no era otro más que Eric Brooks, más conocido por la mayoría como el cazador de Vampiros Blade. El tráiler de Endgame finalmente responde a la pregunta de qué estuvo haciendo Clint Barton desde los eventos de Capitán América Guerra Civil. Su atuendo parece ser el traje de Ronin, pero ¿qué lo inspiró a tomar la espada? Tenemos una idea, pero no es nada agradable. Age of Ultron mostró que Hawkeye tenía toda una vida fuera de su trabajo como agente encubierto, con una hermosa familia en una granja hermosa y pacífica. Luego de ser arrestado al final de Civil War, se retiró para estar con su esposa e hijos, ausentándose de Infinity War, hasta que Thanos ganó. Es probable que la familia de Clint fue parte de ese 50% de vida que Thanos eliminó, lo que significa que Clint los vio convertirse en polvo. El horror de eso parece ser más que suficiente para inspirar a Clint a tomar una identidad más oscura, ir a otro país y comenzar a apuñalar a personas. ¿Podrá él derrotar a Thanos cuando otros fracasaron? ¿Por qué no? This can't seem to miss.